Yo te quiero escuchar sobre esto, pero también quería introducir el tema de la grieta, pero no caer en la pava de la grieta, pero sí en el nivel de violencia y en la cultura del odio que está habiendo, que no sé si se ha incrementado no sólo por el avance de discursos fascistas en todo el mundo, no sólo en la Argentina, sino también por un hartazgo de la gente, entiendo yo, con esta situación tan difícil de pobreza, de pandemia, no tengo idea, pero hay discursos de odio muy fuertes de un lado, del otro, hay mucha confrontación, ¿cómo lo estás viendo vos? Puede ser, porque hay una situación social en Argentina y en el mundo que es muy seria, entonces eso puede dar lugar a ese tipo de discursos, pero a veces eso que se llama grieta me hace acordar algo que pasaba en el menemismo, que era que todos le discutían a menem cosas terribles como la corrupción, pero nadie le discutía el centro. Y a veces siento, porque recién los dos discursos eran como discursos en espejo, el de Luis Juez y el de Casareto, sinceramente me parecieron discursos en espejo. Decís que decía lo mismo. No, no, dicen lo opuesto, pero en espejo, ¿por qué? Porque Luis Juez se da cuenta que hay un descontento con el gobierno y se ubica, él que fue embajador, dice yo camino la calle y los palacios, porque viene a ser funcionario de Macri, el gobierno que hundió la Argentina los últimos cuatro años, entonces no es que él camina la calle, camina la embajada, camina la casa de Rosada, no es que ahora todos caminamos la calle. Entonces, dice, se ubica desde ese lado y dice, entonces no es hora de discutir esto, hay que salirse, con un discurso más del parecido a la antipolítica. Por el otro lado, Casareto habla de la gestión, pero ¿quién habló de lo que está pasando en la realidad? La realidad no es ninguna de esas dos versiones. Casareto se olvida que se está llevando adelante un ajuste, él puede contarlo, el monotributo que lo cuenta como un logro, es porque hubo un repudio social enorme, a una medida que sacó la propia FIP, no es que se sentaron a discutir una marcha atrás del propio gobierno. Bueno, pero porque hubo un repudio, ustedes lo vieron, fue terrible, una medida increíble, el monotributo ya es un poco increíble, porque tiene una parte impositiva donde uno paga por trabajar, o sea que ya la base del monotributo es muy cuestionable que uno tenga que pagar un impuesto porque trabaja. Entonces, si vamos a discutir el monotributo, discutámoslo. Los gastos del Estado, perdón, los ingresos del Estado, no por la reactivación que él dice, en parte, claro que está reactivado, porque el año pasado estaba todo parado, entonces en parte se reactivó la economía, pero por el valor de la soja y demás, el Estado está ingresando un 66, 63% más de ingresos, pero el Estado gasta solo un 33% más, ¿esto quiere decir que están llevando adelante un ajuste? Hay un ajuste en las jubilaciones, hay un ajuste en el salario mínimo, entonces, ¿te pueden contar, estamos gestionando nosotros que tenemos el trabajo de la gestión? Sí, gestiona. El problema es para qué gestiona uno y con qué intereses económicos, con qué orientación social lo hace. Por eso te digo que son discursos que parecen muy distintos, pero son en espejo. El problema es que hay que discutir ahora, y creo que la campaña electoral, si hay algo para lo que tiene que servir, los limitados espacios que tenemos, es para discutir eso, porque disiento totalmente con lo que dice el juez. El juez pone casi como que, uy, encima hay que votar y la gente se tiene que meter en ver quién elige. Mirá, en la democracia capitalista, la verdad que la participación de los sectores populares, de la clase de trabajadores, es bastante mínimo, bastante restringido, entonces, si encima también, cuando hay que votar, no vamos a tener lugar y espacio para debatir qué proponemos, ya sería altamente preocupante. Ahora, quiero escuchar al juez, ¿por qué vos decís que sentís un tufillo antipolítica? Quiero entender, digamos, tu sensación, Luis. Bueno, cuando yo necesito un exégeta, un interpretador de señales, de imágenes, de señas, la busco, Mirá, no hay ningún problema. En femenino porque soy mujer, interpretadora. La busco con todo gusto, o sea, yo no necesito que me interprete, la verdad. Interpretador no soy. En el medio de la desgracia con la caña de pescar, a ver qué podamos llevarnos a casa, me parece repudiable. Yo no dije eso. Yo no dije eso. He hablado puntualmente de un tema que estamos viviendo hoy, 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 puntualmente. Ahora vos querés no hablar de estos temas, querés plantear que este tema es un tema que a nadie le preocupa, y la verdad que hay que tener mucha insensibilidad. Pero usted no sabe las propuestas que ha hecho la izquierda. Mirá, la izquierda hizo todas las propuestas que ustedes no quisieron discutir para no tocar los intereses privados en el Congreso. Entonces ahora no digan que están preocupados por la salud, cuando acá no hubo vacunas y jamás quisieron discutir cómo se declaran de utilidad pública los laboratorios que hay en el país. A ver, escuchémonos que tratamos de construir algo acá. No, 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 no me chicañen porque yo no vengo a ejercer mi profesión de abogado penalista, yo no vengo a defender a nadie, así que no, 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 está hablando conmigo. Cuando te quieras referir, referite a mí. Hable los dos con respeto. No, no, no. Con respeto, pero es parte de una fuerza política. No, 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 ese no es el objetivo. Yo no voy a asumir responsabilidad y ponerme a defender en un programa de televisión, conductas o inconductas de otros. Entonces, estoy hablando puntualmente y me hago responsable de lo que yo digo y de mi conducta. No es así. A ver, Luis, terminá de tu idea. Mi conducta y es mi acto, así que... Bien, terminá tu idea, que después responda a Miriam, tratemos de escucharnos, de bajar un cambio. No, pero no, no, no. La gente está cansada de escuchar todo el tiempo chicanas. No pretendo que piense igual que yo de ninguna manera. Y soy muy respetuoso, muy respetuoso. Y bueno, entonces construyamos desde el pensamiento diferente, por favor. Construyamos desde el pensamiento diferente, escúchense entre ustedes, terminá de hablar vos, Luis, y después habla Miriam y después Casaleto. Si es un pensamiento diferente, tenemos que respetarnos, aunque no coincidamos, tenemos que respetarnos. Hagamos lo siguiente, Luis, hagamos lo siguiente. Y puede ser la falta de respeto. Hagamos lo siguiente, vamos a pedirle un punto aparte a Miriam. Escuchamos a Luis Juez. Cuando termine Luis Juez, en todo caso, Miriam, si quiere agregar algo, lo agrega. Pero te escuchamos, Luis. Yo no soy el tipo que elude ningún tipo de debate. Al contrario, lo he dado toda mi vida. No, no, no. Y lo doy todos los días. Simplemente estoy planteando que hoy, puntualmente, en el medio de la tragedia que estamos viviendo, en algunos distinto más, en otros menos, pero estamos viviendo la tragedia sanitaria, que claramente tiene al pueblo paralizado, porque nos tiene a todo el mundo con un altísimo nivel de temor. Y eso no significa no discutir. Y eso no significa no eludir y mirar con fastidio. No, no, no. Si soy un tipo que hace 35 años que hace política. O sea, no, no. Y tengo claro que en algún momento, cuando pase esta tragedia, le podamos dar mayor tranquilidad a la gente. En vez de 20 millones, tengamos 40 millones de vacunas y vacunada gran parte de la población. Claramente hay temas que, como recién planteaban ustedes ahí desde la mesa, claramente, sin ningún nivel de hipocresía, hay que discutirlo, porque son los temas que hay que discutir. Y son los temas de la agenda de la gente. Pero, digo, puntualmente, hoy, en el medio de la tragedia, con el nivel de angustia con el que está viviendo la gente, me parece por una cuestión de respeto, y seguramente cuando ustedes miren los números de la encuesta, le va a marcar esto. Le va a decir que la gente hoy, hoy, en estos momentos, tiene la cabeza puesta en esta situación. Que te paraliza, que te asusta, que te intimida, que te genera un nivel de estrés increíble. Y obviar esa discusión es un acto en el que yo no voy a incurrir. Y no es porque le tenga miedo a ningún tipo de debate. Bien. No rehúyo a ningún tipo de debate. Nos queda poco tiempo. Un cuestión de oportunidad. Gracias, Luis. Nos queda poco tiempo. Quiero terminar de escuchar a todos. Miriam, como habló de vos, habla a vos y después cierra a Mario. No, no entendí por qué se enojó. Te digo sinceramente, no sé por qué se pone así. La verdad que no lo sé. No, no me enojé. Sí, no, usted está ahí gritando su ratito. No, no, no me enojé. Bueno, bueno. Ahora hablo yo, quiere. Ya me va a conocer enojado. No, no soy, no me enojé para nada. Me pareció. Espero no conocerlo entonces. De alguna manera me desacreditabas porque yo opinaba distinto nada más. No, porque opinaba distinto no. Déjame hablar. Yo desacredito que se plante como sensible una persona que fue parte del gobierno de Macri. Perdóneme, es una opinión política. Absolutamente no tiene que ver con respeto. Alguien que hundió la Argentina, un gobierno que hundió la Argentina, no nos habla de sensibilidad. ¿Sabe qué? Usted forma parte de una fuerza política. Nosotros también, en el Congreso Nacional y en las legislaturas como la de Córdoba y en la de la Ciudad de Buenos Aires, donde yo estuve, en todo el país, hemos presentado proyectos para afrontar esa grave situación que usted dice y no los pudimos discutir. Y la fuerza política, que él integra, no nos acompañó. Entonces, la sensibilidad se tiene que reflejar en un acto. A mí esto de los funcionarios sensibles ya la verdad que cansa un poco. Son todos sensibles, todos se ofenden. Bueno, muestren qué hacen con esa sensibilidad. Porque nosotros, para tener vacunas, como mencionó Luis Juez, presentamos proyectos, como dije, para que se declaren de utilidad pública los laboratorios. Presentamos proyectos concretos. Presentamos distintos proyectos, como por ejemplo, para que haya un IFE de 40.000 pesos para todas las personas que se quedaron sin un trabajo, no se pudo discutir. Ni en el Congreso, ni en la legislatura de Córdoba, ni en ningún lado. Entonces, la sensibilidad, a mí que me la muestren con hechos, porque hacerse sensible por televisión, qué sé yo, no me parece suficiente. No, pero Miriam, no sea mentirosa. Ni en la legislatura de Córdoba, nosotros manejamos la provincia, ni manejamos el gobierno nacional. No, usted va a acompañar igual, yo no miento. Yo no miento, usted puede acompañar un proyecto. No, 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 no hay una cosa por otra, aprovechando que está sentada ahí en el piso. Bueno, aprovechando, si quiere me paro, si quiere me paro, pero no me voy. No, 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 no es lo que queremos. Hagamos un punto acá, por favor. La idea de este programa es generar un espacio de diálogo y que se escuchen. Ya hablaron bastante Miriam y Luis, se nos está yendo el tiempo. Quiero hacer un cierre con Casareto, que es el que menos habló. ¿Alguna reflexión a propósito de lo que venimos hablando? Muy breve, se lo pido, por favor. Yo creo que tenemos que enfocarnos en los problemas reales de los argentinos y en las preocupaciones concretas. En primer lugar, el tema de la salud. Hubo un fuerte proceso de inversión en salud y en este momento avanza fuertemente el proceso de vacunación. Eso nos da una expectativa, eso nos da una esperanza. Acá en Entre Ríos, por ejemplo, el gobernador tiene coronavirus. Ya lo tuvo por segunda vez e inclusive ahora está en su domicilio, todavía no tiene el alta definitiva. Así que imagínense de ahí para abajo cómo llega a uno de los sectores más vulnerables de toda la sociedad. Y nosotros lo que tenemos que ver es cómo reactivar la economía y cómo mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Así que por eso habrá notado que nosotros estamos más tranquilos, porque tenemos que estar tranquilos. De respeto a los que quieren ser candidatos en este turno electoral, que le pongan un poco más de pimienta, a nosotros nos toca todavía la responsabilidad de gobernar y de resolver los problemas con aciertos y con errores, con luces y con sombras. Pero en definitiva, de aquí hasta 2023, Alberto Fernández, Cristina Fernández y el Frente de Todos, nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y conducir este barco de la Argentina a un buen puerto, en un contexto mundial de pandemia, donde hay agitación en todas partes, donde hay elecciones también en todas partes. Y hay que tener el cuidado, el control, la paciencia, la perseverancia para llevar a la Argentina adelante. Bien, como dice el Graf, se calienta la campaña electoral. Le agradecemos a Miriam Bregman, a Luis Juez y a Marcelo Casareto por haber puesto sobre la mesa un poquito este debate, en el marco de esta campaña, qué es lo que se pone sobre la mesa, si discutimos los cargos, los distritos, los lugares, o si discutimos políticas, si discutimos programas, si esa es la agenda definitivamente de la gente. Sí, gracias a los tres, los volveremos a convocar y al final del programa les vamos a leer la encuesta. Después mandame cómo te termina la encuesta. Por supuesto. Después contame cómo te termina la encuesta. Quedate, Luis, que la vamos a contar al final del programa. Al final del programa la vamos a poner en aire. Hay un doctor que me escriba ahí al celular a ver cómo termina la encuesta, a ver quién está equivocado. Miranos, miranos, porque además se viene ahora... No te lo mandamos por server, mirá el programa. Quedate un ratito más con nosotros, por favor. Quedate en fuego, amigo, además. Los despedimos a los tres, pero porque se viene... MiType Tanul,, para ninguna hora. Eso lo mandamos por terre, ¿no? El tratito más con nosotros, sí, sí.